Música Buen día mi gente, nos encontramos aquí en la comunidad de Río Tinto ubicada en el Parque Nacional Janet Cagua esta es una zona protegida que está ubicada en el municipio de Tela, departamento de Atlántida aquí como pueden ver ustedes, tenemos una biodiversidad bastante amplia tenemos un área bastante atractiva, climática y pues este día nos hemos decidido a venir a disfrutar un poco del paisaje es muy bonito por cierto el medio de acceso que nosotros tenemos es vía terrestre por medio de motocicleta nada más que este tipo de motocicleta no es muy apropiada tenemos que traer montañesa ya que esta es una zona bastante, como les digo, selvática pues hay bastante árboles, hay bastante maleza, maleza alta igual nos hemos decidido a transportar a Tedecito porque día a día queremos venir con los amigos en este momento nos encontramos con Carlos Alberto Godinez y Fredimir Mesa así es, este video va para Canal Mi Tierra donde el productor tenemos a Alejandro Maldonado Cali entonces disfruten un poco del paisaje que le ofrecemos nosotros en este día ya que cualquiera que tenga la oportunidad de venir a disfrutar de una aventura prácticamente va a llevar una buena sensación porque verdaderamente es muy bonito, muy bonito señores así que nos encontramos con mi amigo Fredimir Mesa así que los dejamos por un momento porque luego vamos a continuar ya estamos prontos a llegar apenas ahorita es el comienzo de la comunidad que venimos llegando pero pues ya más adelante estaremos transmitiendo otras imágenes para nuestro canal Mi Tierra estamos en Río Tinto como pueden observar ustedes van a ver varias embarcaciones porque aquí la vía más accesible por medio de las lanchas Río Tinto se dedica a la agricultura, a la ganadería como pueden ver, ahí van a ver vacas también se dedican ellos a la pesca es un lugar muy bonito, cualquiera que tiene la oportunidad de venir a divagarse un momento pues este es un sitio bastante apreciado como pueden ver, ahí se van moviendo las lanchas aquí las personas que habitan aquí salen a lo que es la ciudad de Tela, de la Atlántida los habitantes de Río Tinto pues pertenecen a la etnia Garífuna que son personas bastante amables bastante, como les digo, muy amistosas y nos abren las puertas a que nosotros podamos tener la oportunidad de venir a compartir con ellos ¡Gracias! 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 Por Río Tinto queda cerca lo que es un lugar muy famoso turístico como lo es Punta Sal Punta Sal se encuentra a lo largo de aquella montaña hacia atrás de esa montaña puede llegar a lo que es Punta Sal Un lugar político que muchas personas... Un lugar político. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video